En la noche vas a estar envuelta en tu ciudad buscando la emoción del mágico sabor sin nadie en quien confiar llevándome hasta el fin tu lágrima se cae a la alfombra roja La que sobra es la que cae con ardiente frenesí La que sobra, la que falta, reina brácula Vas buscándote en la piel al ser pero no ser Cuánta alegría dio en toda fiesta bailó La ráfaga de sal te deja sin morar Volvés a despertar en la noche oscura La que sobra es la que cae con ardiente frenesí La que sobra, la que falta, reina drácula La que sobra, la que sobra, reina drácula En la noche vas a estar envuelta en tu ciudad buscando la emoción del mágico sabor Sin nadie en quien confiar llevándome hasta el fin Tu lágrima se cae a la alfombra roja La que sobra es la que cae con ardiente frenesí La que sobra, la que falta, reina drácula La que sobra es la que cae con ardiente frenesí La que sobra es la que cae con ardiente frenesí La que sobra, la que falta, reina drácula Muchas gracias.